hola amiguitas y amiguitos bienvenidos a una cápsula más de verano divertido con el consejo ciudadano mi nombre es maciel y yo soy psicóloga el día de hoy aprenderemos a elaborar marionetas con materiales que tenemos en casita y ustedes amiguitos y amiguitas saben que son las marionetas pues yo se los voy a decir son muñecos a través de los cuales podemos hacer representaciones de historias que imaginamos o que creamos por ejemplo nuestro amiguito charly y nuestra amiguita maría lo hacen contándonos historia todos los viernes y el día de hoy vamos a aprender cómo elaborar una marioneta con algunos materiales que tenemos en casita muy bien amiguitos y amiguitos también debemos saber que existen varios tipos de marioneta tenemos marionetas donde empleamos la mano donde empleamos hilitos o donde empleamos los dedos por ejemplo el día de hoy la marioneta que vamos a elaborar va a ser para nuestros dedos para ello vamos a ocupar el siguiente material tres hojas de colores una café una beige que también puede ser amarilla una blanca algo súper importante es emplear estos rollitos de papel cuando se terminen en casa podemos guardarlos para elaborar nuestras marionetas vamos a utilizar también el silicón el pegamento en barra unas tijeras unos limpia pipas de color café van a ser dos ojitos movibles o botones de colores o lo que tengamos en casa incluso únicamente con el plumón podemos dibujarlos también ocuparemos pompones de diferentes colores también tendremos que ocupar hojas de fondo estas hojas de fondo van a ser blanco rosa beige y café también vamos a necesitar una regla y nuestra imaginación para poder crearlo para comenzar a hacer nuestras marionetas lo primero que tenemos que hacer es forrar nuestros tubitos de cartón para ello vamos a ocupar nuestras tres hojas de colores no será más fácil si las hojas las ponemos todas juntas y con nuestra regla medimos 10 centímetros de arriba y 10 centímetros de abajo para poder trazar una línea que va a ser la medida para forrar estos tubitos de cartón listo ya que tenemos la línea hecha ahora lo que vamos a hacer es recortarlo pero para ello lo que necesitamos es la ayuda de un adulto o que nos esté acompañando para que nos supervise y no suceda algún accidente ya que tenemos nuestras tres hojitas lo que vamos a hacer es comenzar a forrar nuestros tubitos de cartón primero vamos a tomar una de nuestras hojitas no importa el orden y uno de nuestros tubitos de cartón tomamos el pegamento de barra y comenzamos a untarle un poco en el tubito para comenzar a pegar nuestra primera hojita vamos a ir enrollando poco a poco para no gastar mucho pegamento sólo en algunas zonas vamos a colocarle un poco de listo amiguitos ya tenemos nuestro primer tubito forrado lo mismo tenemos que hacer para estos dos tubitos entonces vamos a tomar ahora la hoja beige tomamos el tubito y le vamos a colocar pegamento en barra recuerden poco ahora ya tenemos los cuerpos de nuestras marionetas enseguida vamos a hacer lo que es la base es decir sus patitas primero comenzaremos con nuestra marioneta de color blanco para ello vamos a comenzar con el trazo de sus patitas que es lo que vamos a ocupar podemos ocupar este mismo cuerpecito vamos a trazar un círculo pareciera que a este círculo le vamos a hacer dos pequeñas orejitas pero en realidad son sus patitas ya que lo tenemos vamos a hacerle un poco un pequeño círculo al centro ahora lo que dibujaremos son dos grandes orejas que animalito creen que pueda ser el que vamos a elaborar alguno de ustedes tiene alguna idea ahora ya tenemos las orejitas y entonces con mucho cuidado y con la supervisión de nuestro papá o de algún adulto que nos acompañe comenzamos a recortar nuestra figura listo hemos terminado de recortar los piecitos y las orejitas ahora realizaremos el mismo procedimiento pero con la hoja de color foamy beige nada más que aquí las patitas van a ser diferentes yo los invito a que vayan adivinando de que personajes estamos hablando o que personajes estamos elaborando muy bien amiguitos ahora que terminamos de trazar nuevamente recortamos no olviden pedir ayuda de esos papis ahora con nuestra hoja café de foamy amiguitos vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos empleado con los otros nada más que en esta vez vamos a hacer unos círculos de más porque porque ahí estaremos hablando de unas nuevas patitas y unas nuevas orejitas ya se imaginan de quién se trata muy bien amiguitos ya tenemos nuestro material recortado algo muy importante es que en los piecitos de cada uno de nuestras marionetas el círculo que quedó en medio hay que cortarlo porque recuerden que nuestras marionetas vamos a ocupar nuestros deditos con la ayuda de un adulto comenzamos a cortarlo algo muy importante es verificar que quepa tu dedito a través de este orificio porque así tú vas a poder manipular tu marioneta ahora vamos a comenzar a ponerle silicón solo en el círculo porque recuerden que son las patitas de nuestra marioneta ya una vez que le colocamos el silicón le pegamos nuestro conito de cartón y esperamos a que seque lo mismo vamos a hacer con cada uno de nuestros tubitos muy bien ahora vamos a proceder con ponerle las orejas a cada una de nuestras marionetas ya estaban adivinando de quién se trata no olviden que podemos combinar nuestros colores por ejemplo si se dan cuenta en estas orejitas yo combiné el rosa con el blanco en estas otras hay el beige con el café ustedes pueden jugar con su imaginación para elaborar nuestras marionetas ahora pasaremos con nuestra marioneta de color beige para ello le pondremos sus orejitas cafés y ahora emplearemos nuestras limpia pipas cafés se imaginan que es ya que tenemos las orejas en cada una de nuestras marionetas vamos a comenzar a ponerle sus ojos su nariz su boca y su colita para la nariz de esta pequeña marioneta vamos a ocupar un pedazo de cartón y también puede tomarse del rollo que tenemos extra podemos recortar un poco porque esta nariz es alargada y vamos a hacer un rollito muy pequeño con esta marioneta ya que tenemos sus orejas su cola sus ojos su nariz vamos a dibujarles una boca a cada uno de nuestras marionetas muy bien amiguitos ahora ya tenemos hechas nuestras marionetas los reconoce los reconoce muy bien aquí tenemos a nuestro amiguito charlie y además a nuestra amiguita maría podemos crear historias maravillosas con nuestros personajes a creían que nos olvidamos de este pequeño personaje así es es nuestro queridísimo amigo antonio hola antonio saluda a nuestros amiguitas y amiguitos nos están acompañando en este momento para que ellos puedan tener a ustedes como personajes en casa muy bien gracias antonio muy bien amiguitos hemos terminado con esta actividad recuerden que podemos llevarla a cabo en compañía de nuestra familia o de la persona que se encuentre cerca de nosotros y si en algún momento necesitan que alguien los escuche o buscan algún tipo de orientación no olviden llamarnos a nuestra línea de seguridad o escribirnos a nuestro chat de confianza al número 55 55 33 55 33 ahí estarán psicólogas y psicólogas para escucharlos recuerden que esta línea funciona las 24 horas del día los 365 días del año muy bien amiguitos el tiempo se ha terminado no olviden enviarnos fotografías de cómo quedaron sus marionetas y los esperamos en las siguientes cápsulas de verano divertido con el consejo ciudadano mi nombre Maciel nos vemos hasta la próxima